En la eternidad eterna ya en el cielo, estaremos siempre con nuestro Señor. Pronto vamos al cielo, reinaremos por la eternidad. Es maravilloso andar en la luz, es precioso caminar con el Señor. A Él le amo con todo el corazón, y en mi corazón a Él de Tú. Siento que renace dentro de mí, la confianza en el porvenir. Porque Señor, Tú eres la razón de mi existir. Vida eterna ya en el cielo, estaremos siempre con nuestro Señor. Pronto vamos al cielo, reinaremos por la eternidad. Pronto vamos al cielo, reinaremos por la eternidad. No desprecies esta oportunidad. Si le rechazas, te vas a arrepentir. Ven al Salvador, oh pecador. Señor, siento que renace dentro de mí, la confianza en el porvenir. Porque Señor, Tú eres la razón de mi existir. Vida eterna ya en el cielo, estaremos siempre con nuestro Señor. Pronto vamos al cielo, pronto vamos al cielo. Reinaremos por la eternidad. Reinaremos por la eternidad. reinaremos por la eternidad, reinaremos por la eternidad.